Creo que se llegue a... Donde uno de los candidatos se está jugando su carrera política y el otro se está jugando la primera serie de partidos Los dos, los dos No, porque si gana el candidato de Danilo Danilo continúa con su primacía Entonces, es juzgándose... Sí, pero no va a poder ganar las elecciones sin el concurso de Lionel y viceversa ¿Se va uno o se va otro? Exactamente, o sea... Yo pienso que es uno que se va porque el otro puede con su cuarto Así que las cosas pasan Y si, y si, y si Si Danilo puede hacer Que Gonzalo derrote a Lionel en una primaria puede hacer que gane unas presidenciales porque Lionel es principal franquicia que los otros que van a besar a Gonzalo en un caso eventual Entonces, yo pienso... ¿Me entiendes? Tiene muchísimo más nivel y muchísimo más raigable Entonces... Lionel tiene una cantidad de votos en el bolsillo Entonces, pero estoy viendo todos estos vídeos de que se llegaron los rusos de que se iban a hacer hackeos de que se iban a hacer que se yo qué Entonces, no sé, como que estoy viendo que las cosas no pintan bien Bueno Ya están diciendo que se pueden hacer truco y poner mesa sin que... Bueno, mientras...